¿Cómo están al interior? ¿Cómo están al interno, la directiva? ¿Cómo está el equipo cuando falta el partido definido? Bueno, en sí, la junta directiva está con los muchachos, les está dando todo el respaldo total, como al comando técnico, con la confianza que le hemos dado a ellos. En un principio, nosotros empezamos a trabajar en doble horario, ¿no? Y los muchachos han venido cumpliendo a carta cabal en los entrenamientos a las exigencias del comando técnico. ¿Cómo ves el Partido Comunista? Mira, es un partido como cualquiera, con los dos tenemos las mismas aspiraciones, ¿no? Pero, bueno, aquí saldrá a relucir la garra del equipo que más quiere. Y, bueno, nosotros, los muchachos, prácticamente están ellos decididos en este partido salir a ganar el partido para poder estar en la siguiente etapa, que es la etapa provincial. ¿Se va a seguir apostando por esta mistura, crees tú, si es que el equipo logra su campeonato y pasa a la etapa provincial, o hay que reforzar? Por supuesto, que se tiene que, como cualquier equipo que pase a la siguiente etapa, tiene que reforzarlo. Nosotros vamos a ver los refuerzos, pero que sean jóvenes, que apuesten por el equipo, así como nosotros vamos a apostar por ellos. En un principio, nosotros nos reunimos acá en mi casa, tanto los dirigentes, mi presidente y su junta directiva total, y decidimos, por unanimidad, contratarlo al entrenador Edwin Díaz Gutiérrez, como ustedes ya lo conocen como Pasculli, y le dimos el respaldo total de que él armara el equipo. Y le dimos el respaldo total de que él armara el equipo. Y le dimos el respaldo total de que él armara el equipo. Y le dimos el respaldo total de que él armara el equipo.